Hola, muchas veces pensamos que para tener éxito en nuestra vida laboral debemos de resignar nuestra vida social, pero no es así. Hoy te voy a dar unos tips para que puedas mantener ambos ámbitos de tu vida bastante balanceados. Dejar a un lado nuestra vida personal por las exigencias de nuestra vida laboral nos hace sentir una mezcla de entre enojados, tristes y culpables. Yo te sugiero lo siguiente. 1. No mezcles tu vida laboral y tu vida personal. Si vas a trabajar, enfócate en trabajar en un horario específico y sin distracciones. Las horas que le dediques a tu familia, pon tu celular en vibrador y enfócate en convivir. 2. Enfócate en calidad sobre cantidad. A veces nos sentimos mal porque no pasamos muchas horas con los demás, cuando lo importante en realidad es pasar tiempo de calidad. 3. Aparta una hora a la semana para ti. A veces la razón por la cual no podemos convivir es porque estamos tan agobiados que nos terminamos hartando. 4. Elige bien a quién y a qué actividades les dedicas tu tiempo. 5. No permitas que la culpa de no pasar tiempo con tus seres queridos arruine el momento. Ellos también tienen ocupaciones y pueden entender. Si te gusta nuestro video, compártelo. Y recuerda, reflexionando se llega a Roma. Bye.